En cabeza ANG entrega de vehículos donados por el gobierno de la CDMX para tareas de seguridad. Villahermosa, Tabasco, 16 de agosto de 2017. El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la entrega de 7 unidades automotrices que fueron donadas por el gobierno de la Ciudad de México para cuidar la seguridad de ciudadanos que residen en las colonias Gaviotas y La Manga, del municipio de Centro. Esto se deriva de la gestión que realizó el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa ante la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para alegar los vehículos al ayuntamiento de Centro, y a su vez, éste las otorgó al gobierno del estado. Dicho apoyo se suma a otras acciones realizadas por el jefe capitalino en favor de Tabasco, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y coordinador de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la misma, aseveró el mandatario. Instruyo aquí al secretario de Seguridad Pública, al maestro Jorge Aguirre, para que esos siete vehículos sean habilitados como patrullas y se destinen al servicio de la vigilancia, como lo solicitó Gerardo, en las colonias Gaviotas y La Manga. El gobernador Arturo Núñez reconoció al presidente municipal, Gerardo Gaudiano, porque en el ámbito de su competencia ha emprendido iniciativas que buscan contribuir a la lucha contra el delito para disminuir la incidencia delictiva. Asimismo, dio cuenta de los apoyos que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera ha promovido, y que incluyen la entrega de 21 contenedores para basura al municipio de Centro, a fin de ayudar a mantener limpia la ciudad y con esto mitigar las afectaciones por lluvia. Ante los secretarios de gobierno, Seguridad Pública y Administración, Gustavo Rosario Torres, Jorge Alberto Aguirre Carvajal y Bertín Miranda Villalobos, respectivamente, el edil reconoció al gobernador Arturo Núñez por ser un aliado fundamental para hacer que el municipio de Centro sea moderno y seguro. Y aunque recordó que la demarcación no cuenta con policía propia, realizó la gestión ante el gobierno de la Ciudad de México para colaborar en las acciones que la policía estatal realiza a favor de la población. Los entregaremos al gobierno del estado para colaborar así en las diversas acciones que ya vienen realizando o que ya viene haciendo el gobierno del estado para el patrullaje en nuestras calles, principalmente en los polígonos de mayor incidencia delictiva de nuestra ciudad capital. Quiero señalar que estos tres importantes proyectos, la iluminación, la recuperación de espacios públicos y el incremento del patrullaje, han sido respaldados por el gobierno del estado. De igual forma, agradeció a Miguel Ángel Mancera por los acuerdos de cooperación signados y que ahora se concretan en múltiples acciones, mismas que confirman la colaboración con los gobiernos estatal y municipal, sostuvo el jefe de gobierno. Hoy nos anima a estar aquí con el señor gobernador, con quien encontramos, y yo debo decirlo, una respuesta inmediata cuando se planteó esta posibilidad de que pasáramos al terreno de los hechos en lo que hemos venido trabajando. Con Arturo Núñez, con su gobierno, tenemos varias líneas de comunicación. En la explanada de Plaza de Armas, el mandatario presidió la entrega, recepción de llaves de las siete unidades automotrices. Al evento asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Periego Solís, y el fiscal general del estado, Fernando Galenzuela Pernas. Además de funcionarios municipales, estatales, federales y representantes de la sociedad civil.